¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más. En el día de hoy estaré jugando mi primera partida de Free Fire. Este es un juego que me habían pedido desde hace mucho tiempo que lo subiera al canal y ante su insistencia lo he tenido que subir. No, en verdad es porque me llamó bastante la atención, he visto un vídeo por ahí, por YouTube, y simplemente se me hizo atractivo a la vista. No me estoy refiriendo a que se me hizo guapo ni nada por el estilo. No sé qué estoy diciendo. Por cierto, por si alguien se pregunta que qué carajo es esto, pues como ya soy niño grande y ya me están saliendo pelos de puberto, pues me tengo que rasurar. Pero, pues no soy muy bueno rasurándome, ¿ok? Cresco tan rápido, así no iba la frase. Bueno, en fin, da igual. Sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Estoy aquí de regreso y no sé si sea buena opción jugar en iPad o en celular. En fin, lo he descargado al final de todo en el celular. Digo, en el iPad. ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando? A ver. Lo acabo de descargar en el iPad. No sé, porque a lo mejor tiene los botones más grandes y es más fácil controlarlo. No tengo idea, pero eso sí, en el celular van mejores los juegos. Además, el Sensei, eso no nos importa. Tienen razón, no les importa. Mira, vamos a iniciar el juego y ya está, ¿ok? Bien, ya nos encontramos por aquí. Le voy a subir un poco el volumen porque prácticamente no se escucha nada. Debo de mencionar también que ya me he metido al juego para ponerle el nombre y poner mi cuenta y ya está, para configurarla más que nada. Y eso sería todo, no he jugado ni una partida. De hecho, nada más he visto un video en YouTube acerca de este juego. Ok, se está cargando, perfecto. Y no sé qué sea esto. No sé qué son esas cartas. Ok, ¿las toco o qué carajo? No tengo idea. Pues no sé qué tenga que hacer. Le voy a dar a iniciar. Ok, dice emparejando. Supongo que me pondrá con gente de mi nivel. No tengo ni la menor idea. Yo creo que sí, sería injusto que me pusiera con gente que ya ha jugado un montón de tiempo. Ok, esperando jugadores. Pues estamos aquí en lo que parece ser el lobby. Perfecto. Ok, y con este corro. Perfecto. Oye, pues bastante bien. Así doy vueltas. Genial. Bueno, parece que con este sprinto está perfecto. Y con este yo creo que voy a saltar. Sí, sí salto. Genial. ¿Y ahora qué? Yo creo que debo de buscar un lugar donde caer. O no sé, no tengo idea. Ok, aquí está el mapa. Y pues, no sé, vamos a caer como por aquí. Yo creo que me parece bien. Bueno, ya somos más o menos cerca. Vamos a saltar. Genial. Presiona esto. ¿Para qué? Ir hacia adelante. Bueno, no quiero ir hacia adelante. Me voy a estar normal. Y me voy a dirigir hacia allá. Estoy un poco lejos. Creo que salté mucho antes. En fin, quiero caer dentro de las casas porque seguramente, pues, habrá armas. Como en cualquier otro juego de este estilo, obviamente. Bueno, no alcancé a ir hacia donde tenía pensado ir. Así que me voy a quedar más o menos por este lado. Y mira, ahí hay una moto. Bueno, no importa. La voy a dejar por ahí porque ahora mismo me debo de centrar en las armas. ¿Y por dónde hay armas? Ok, por aquí. Perfecto. Y tengo una mochila y balas. Y tengo una pistola. No sé, es una pistola para mí. Y también tengo una escopeta, si no me equivoco. En fin, por acá hay más armas y voy a revisar. Bueno, pues, me voy a quedar con esta arma. Y aquí... No. No sabía que con ese se disparaba. What the fuck? Creí que era con el botón de la derecha. En fin, me ha trolleado el tutorial. Ahora la gente sabrá dónde estoy. Ok, con este me agacho, genial. Y con este, perfecto, me tiro. Bueno, pues no veo a nadie y creo que estoy bastante solito. Como en la vida real. Oye, este juego no me gusta. Me hace acordar de mi pasado. Y de mi presente. Y creo que de mi futuro también. Ok, estoy bastante retrasado, perdónenme. Pues no hay nadie y eso me gusta. ¡Oh, no, no, no! Justamente cuando dije que estaba solo, hay otra persona por allá. Bueno, ¿le tengo que disparar? Bueno, eso es obvio, no sé ni por qué lo estoy diciendo. Wow, se escuchan demasiado fuertes los oídos, ¿eh? Debo de admitirlo. Ok, parece que lo voy a matar, ¿eh? No sé cómo rayos se apunta en este juego. Pero en fin, me está disparando. Y no me ha quitado mucha vida lo que estoy viendo. Porque tengo 200 puntos de vida. Y a ver si le puedo dar con el sniper. ¡Perfecto! ¡Primera muerte! ¡Primera muerte! No, ¿y se está acercando otro por allá? No, me quiere robar las cosas, maldito bastardo. No sé por qué dije eso. En fin, a ver si le puedo dar. ¡Perfecto! ¡Vamos, otra, otra, otra! ¡Ay, ya casi lo mato! No, de verdad, tenía que recargar justo en este momento. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡No, casi lo mato! ¡Casi lo mato! ¡Por favor! No, me debo de acercar un poco más. Y me estoy disparando. ¿Cómo me disparó a través de la valla? ¿Eso se puede? ¿Eso es posible? ¡Vamos! ¡Lo debo de matar! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No! Lo maté. Ahí está. Soy todo un dios. Ok. Sprintamos para este lado. Y quiero las cosas. Aunque eso sí, tengo un kit. Y pues no viene mal ponérselo, ¿verdad? En fin. ¡No! Hay otro por acá. ¿Dónde está? ¡No! ¡Me está disparando! Ok, a ver si la puedo matar. Que es una chica lo que estoy viendo. ¡Perfecto! ¡Vamos! Está como una bala. No puede ser. Acabo de recargar. Y ahora sí, le tengo que dar. Bien, la he matado. ¡Oh, my God! Llevo tres kills, ¿de verdad? ¡Esto es increíble! O sea, para hacer mi primera partida, creo que no está tan mal. Aunque eso sí, creo que me han emparejado con puros noobs. Al igual que yo, obviamente. O imagínate que no me hayan emparejado con noobs y sea una partida totalmente normal. Eso estaría bastante épico. Imagínate que voy ganando mi primera partida. No puede ser, sería increíble. Ok. ¡Oh! Por allá hay otro. Por allá hay otro. Vamos a notarlo. Bueno, si podemos. Perfecto. Y no me ha disparado. Ok. Tiene muy poca vida. Me voy a acercar lentamente, muy sigilosamente. No sé por qué no me dispara. Obviamente. No quiero que me mate, pero qué raro que no me dispare. En fin. Vamos, le quité siete de vida. Creo que ya tendrá muy poca. Ah. Ok. Perfecto. Le he dado un balazo. Y otro y otro. Genial. Cuatro kills llevo. De verdad. Es increíble. ¿Para qué un sartén? ¿Para cocinar? ¿O...? No tengo idea para que se utilice el sartén, pero... Bueno, da igual. Lo vamos a dejar por ahí. Perfecto. La verdad me siento bastante extraño. Debí de haber visto más videos acerca de este videojuego. E informarme más, o yo qué sé, tan siquiera saber qué arma es mejor. Pero no tengo ni la menor idea. Y esto está bastante mal. Por el momento está bastante solo por aquí. Como yo. No sé por qué dije ese chiste de nuevo. Mira, me estoy dando cuenta que por aquí no hay nada. Y aparte acabo de ver que hay como una especie de poblado por este sitio, más o menos. ¿Y qué es eso? ¿Un avión? Bueno, no sé si se pueden manejar aviones, o... Si ese avión sea para tirar bombas, como en otros juegos. La verdad estoy bastante emocionado por lo que estoy haciendo en este juego. Para hacer mi primera partida está genial. Espérate. ¿Quién ha sido eso? ¿Eso fue un hongo? No sé, me lo voy a usar. Perfecto. Pues me lo voy a tomar, o comer, o lo que sea. ¡Ah! Es una especie de escudo. En fin, me voy a ir por acá arriba y vamos a ver si me encuentro a alguien más. Voy a sacar el francotirador, porque yo creo que va a ser mejor, ¿no? Mira, no viene nadie. Estoy bastante aburrido ahora mismo. Y bueno, he hecho un montón de cortes en este video. Si a ustedes no les gusta que haya tanta edición, simplemente díganmelo en los comentarios. Y no habrá ningún problema. No puede ser. Acabo de ver a alguien. Por fin. Personas que quieren luchar. En fin, vamos a darle, a ver si la podemos matar. Que creo que es una mujer. Bueno. Ahí está. Era una mujer, porque ella la he matado. Ay, no puede ser. Pues ella estuvo bastante bien. Aunque el círculo ya es bastante pequeño. Y ese lugar está como muy a la deriva. Sí, perfecto. Me está disparando alguien. Esto es lo que iba a decir. Si iba por ese botiquín, a lo mejor iba a ver a alguien. Ah, espérame. Estoy concentrando. Iba a ver a alguien que me iba a estar esperando. Yo qué sé. Y sí, sí lo había. No, no puede ser. ¿Dónde está? What the fuck? Ni siquiera lo vi. Ok, eso está bastante mal. Está por la ventana ahí. Vamos a ver si lo puedo dar con la escopeta. Vamos. Ay, no puedo darle. Seis. De verdad. Bueno, sí, estaba bastante lejos. No sé ni por qué me quejo. Si veo que viene alguien, me escondo. Y si veo que estoy en una situación muy mala, pues me escondo también. Solamente voy a matar a la gente cuando sea necesario y cuando veo una oportunidad muy buena. No sé por qué estoy diciendo este discurso, la verdad. Pero en fin, vamos a matar a ese tipo. A ver si lo podemos dar. No, no le puedo dar porque tenía un arma que no era. Ok, ¿me voy a cambiar la otra? Sí. Estaba usando el arma, un arma que no era. What the fuck? Con razón disparaba tan lento. Es que soy retrasado. Bueno, es mi primera vez en este juego. Tampoco hay que quejarse, ¿no? Ok, no lo veo. Y creo que viene detrás mía. Ok, me voy a dar la media vuelta. A ver si viene. No viene. No viene. Pero, ¿ahí hay alguien? Sí, ¿ahí hay alguien? No, si no me equivoco. Ok. El franco. Perfecto. Uno dice a un francotirador. ¿Y se ha movido? ¿Dónde está? Ah, allá está abajo. ¿Y esa es la última? Es la última. No puede ser. A ver. Uy, 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 uy. Es la última que queda. No. Me debo de concentrar muchísimo. Y ella está corriendo. Vamos. Aprovecho el buque más del sensei que no se está viendo. Siete. Perfecto. Le damos. Solamente mi corazón. No. No. No, acabo de ganar mi primera partida. Sí estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. What the fuck? No, mi corazón. Ah, me puse muy nervioso. What the fuck? Me puse muy nervioso, pero hemos ganado nuestra primera partida de Free Fire. Y ahora mismo les quiero demostrar que es mi primera partida. O sea, que no he jugado ni una otra más. Bueno, pues tenemos oro, tenemos recompensa. Juega cinco minutos. Ahí está. Obviamente es mi primera partida. Ok, le vamos a dar un perfil. Juegos, jugados, uno. Victorias, una. Y he matado a seis. Ahí está. O sea, ya sabía que es mi primera partida, obviamente. No soy retrasado. Pero simplemente era para comprobarles que era mi primera partida. Y ya está. O sea... Ah, qué carajo. Acabo de pasar. Ha sido lo más épico que me ha pasado en cualquier videojuego. O sea, ningún videojuego había jugado una partida y ganado a la primera. En fin, espero que les haya gustado este video. Si quieren más Free Fire en el canal. O si quieren más juegos. Pues déjenlo en los comentarios. Y así yo sabré que les ha encantado. En fin, sin nada más que decir. Like, favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Pongan en los comentarios la frase Free Fire. Y yo les dejaré un maravilloso corazón. Sin nada más que decir. Adiós, bitches.